Hola, hola amigos de Los Marrinches, pues aquí nos encontramos con un video más para el canal La verdad el motivo de este video es porque queríamos compartir con usted y comentarle Es verdad que hace ratito vino un señor acá a mi casa y me dijo que en un cerro está una perra Me dijo que como que había escuchado ruidos de perritos, ¿verdad? Y entonces dije que fue a ver y ahí lo vio y me vino a decir que ahí está la perrita Entonces vamos a ir a ver si la podemos encontrar, a ver si es verdad lo que dice el señor Para poder traerla aquí para la casa, a ver si la podemos adoptar aquí con mi mamá Porque la vamos a ir a traer, ¿verdad? Está bueno que la traigamos Hay que ir a traer, hay que ayudarle a la perrita a criarle los cachorritos y a ver cuántos cachorritos trae A ver, vamos a ir a ver a ver cuántos tiene ¿Verdad? Porque el señor no me dijo la cantidad de perritos que tenía Solo me dijo que estaba la perra ahí y ella los había visto Entonces vamos a ir a buscarla, ella me dijo más o menos en qué lugar estaba Vamos a ir a ver qué tal, qué podemos hacer Tal vez no brava la perra ni nada ¿Verdad? Hay que ver con cuidado Vamos a ir a ver ahorita Bueno, aquí vamos a ver si podemos encontrar a la perrita Porque el señor nos dijo que había encontrado a la perrita A ver si la podemos hallar Lo que me dijo él Lo que me dijo el señor de que la había encontrado Y me dijo que había sacado los cachorros de la cueva Me dijo porque yo que se metió ahí como una culebra ¿Y me veo ahí y se los come? Ajá, por eso vamos rápido nosotros a ver si lo podemos poner allá Porque no voy a hacer que se coma algún cachorrito Y sería una gran lástima Que se lo vaya a comer Bueno amigos, aquí vamos, como les dije Vamos a ir a ver si podemos encontrar a la perrita Que por esta zona me dijo el señor que estaba la perrita A ver si la podemos encontrar O la primera vez la podemos encontrar para poderla ayudar y con los cachorritos Sí, claro, claro, vamos a ir aquí Porque por aquí algo sí que me dijo que estaba Vamos a ver si es verdad No, no, no está aquí No hay nada aquí No Pero me llevan rastros más o menos que hay que andar por aquí Me dijo que la había sacado de la cueva Me dijo porque había como que vio que se metió una culebra Que él andaba aquí buscando leña Me dijo que andaba aquí Allá arriba andaba buscando leña Y yo los ojos del perrito Me dijo por aquí Ahí por el palo de Conacasta está Me dijo ¿Verdad? Pero Vamos a ir a ver aquí Me quiero seguir buscando Tal vez la podemos allá Pero no se oye nada Que chillen los perritos No, no se oye nada Que chillen Estarán mamando la Perro quizás No vienen, estarán Porque no se oye que chillen Quizás cuando volviendo tenían hambre Estaban chillando Quizás La perrita debe salir a rebuscarse Quizás Para Ambe ya viene Ya los voy a hablar Si viene Están viendo los muertos Ambe miras como está de cariñosa Es mancita Los perros aquí los he dejado Vamos a ver Mira aquí anda hueliendo Será que están aquí Hay que ver A ver si los lleva Onde tienen los perritos No los voy a llevar Anda hasta los perritos Anda hasta los perritos Los perritos Los perritos Anda los he dejado Será que los tiene ahí Porque yo miro que hay No 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 se mira nada Aquí No hay nada Chuchita Más que nos habíamos Al hombre Anda que estoy bien Anda los dejaría Pue Ahí anda Mira ¿Será que hilos tendrán? No creo No hay nada Aquí No hay nada Vamos a ir Anda Queda buscando comida Aquí se va Dejámonos Tal vez bajando Los desfilos Ya no están Porque de aquí apareció Ya apareció Ya viene de atrás Ahí viene Como que No quiere que lleguemos Aquí son Ahí baja y baja Sigamos Allá Allá están Aquí los tiene No los vaya a tocar Tal vez no es la muerte Están chulos Perritos Entonces deja Dejámonos Que lo sacó el señor ¿Viste? Dejámonos Ahí dice que le metió La culebra ¿Viste? Te va a pescar la culebra Veníste Mira chulada Este perro tiene Qué chulo Están estos perritos Mire Ven Una hembra Y un varón Una hembra Y un varón Miren Cabalos Voy a agarrar Una hembra Y un varón Tres mancuernos Tres y tres No lo voy a morder Ahí Ya lo estoy viendo Pero no Está contenta Y cansada Anda Está contenta Porque los ha visto A nosotros Sí Cómo no se dan Tienes animalitas Que lo hemos encontrado Miren Miren Están bien bonitos Miren Están bien Trocitos Los tiene Miren Están bien gorditos Sí Y los vamos a llevar Sí Obvio Esto me lo tengo que llevar En la camisa Yo creo que no me deje nada No le queda viendo Miren 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 Ahí 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 Es la camisa Esa Tiene que ir Tratando Nosotros Por el Tiene Que Miren 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 Tendrándonos Un boquillo No 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 se la vayan A caer Ahí A algo Aquí Por un lado Aquí Me lo voy a llevar Vámonos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ojo Ahí no Ahí va Estrape Aquí vamos ya con los perritos Ya Que por suerte Los logramos encontrar Los perritos Ahí va la perra Detrás No ha salido brava Si Hubiera sido brava No lo hubiéramos podido agarrar Y miren Y esta perra Esta perra Mira como que te clase Si Y quizás Oyen estos días Que no ha llovido Ha parido Porque si no Se le hubieran muerto Los perritos Estos perritos Lo más que tiene Son unos Tres días de nacido Por ahí De tres a cuatro días De tener Como todos estos días No ha llovido Aquí Y ya Dios No hace Que Un señor Aquí Si A A Y lo vio Y lo llevo Para acá Si Dame permiso No me vayas a mordir Mira Está viendo raro Esta perra Si Es peligroso Ahí Mira Mira Crees que no Ande vino a parir Si O sea Animalita La abandonaron Quizás En el No Ella se ha venido Tiene que haber venido Que se ha venido Lo que pasa Es que los perros Siempre que quieren parir Buscan el moto Y todo eso Y ya En época de invierno Es peligroso Si Bueno Amigo Como pueden ver Aquí Ya traemos Los perros A la casa De Leo Mira Mira A ver Si No es brava La perra No es brava Que chulo Los cachorritos ¿Y cuántos son? Ahí son 6 3 hembra Y 3 varones Tiene Que bonito Mira A ver No es brava No es brava No es brava Dale Dale Esa alegrita Esa alegrita Bien bonita Dale Comidita La perra Venga Felipe No la voy a morder Ahí Qué chulo Si Ahí está Aquí el perro Ay no Mira Ese varón Ese negrito Hembra Esa es hembra 3 hembra Y 3 varones Aquí Felipe Hambre Anda Pobrecita Qué gordito Vea Si Hace poco han nacido Los perritos Hace unos 4 días De tenerse nacido Mira No han abierto los ojos Todavía no Qué bonito Esta tortilla Te caja con ovito Para mientras Para mientras No llega la hora El almuerzo Como no los esperábamos Esto Está fría No va a querer No va a querer Comer No, no Va a comer Qué lindo Los perritos Después vamos a poner Los perritos Ay Con cuidado Con cuidado Miren Ahí la perra Está comiendo La sombra Dele hambre Dele hambre Pobrecita A ver cuántas tías Quienes no comer La pobre perrita A ver Porque Cuando nos oí hablar Allí salió A encontrarlos Ella Viera Bien contenta A ver A ver De dónde vendré Habrá venida Esa pobre perrita A ver Para mientras Esto Ya vamos a dar Más comida Ya teniendo Los cachorros Aquí No se va Ya no se va Aquí No se va No se va Vaya Agüita Hay que ponerle agüita Agüita No he tomado ni agua Está así Va a tomar agüita Pobrecita Mira Deja de 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 cuando No toma agua No tome No pone animalita Y chula La perra Verdad Sí Los perritos Que he tenido También Bien bonita La perra Por los perritos No se va a ir No se va No Oye Por los perritos Ya no se va a ir Venga Vamos a cuidar Pobrecita Los perritos Tienen derecho a la vida También Tienen derecho a la vida También Porque al andar en la calle Lo que hacen Lo cortean Les ponen carros Todo Aquí lo vamos a cuidar Para eso es lo que nos ayuden A ponerle el nombre Que escojan los nombres Hay que nos ayuden A ponerle nombre A los perritos La huella No la va a botar Vaya Vamos a ver Vamos a ver Los perritos Vaya Que bien No la hambre Como ella sale A rebuscar Los dejo solo Para que coman Vean Por el izquierdo Si Pobrecito Pobrecito Vaya No 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 Cuidado No 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 Están 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 Pero No 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 Andan Mucha Leche ¿Qué es lo que no Come? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que es lo que vamos a hacer Comprar Pacha Y darle Leche En Pacha Porque Ya más grande No nos va a poder Mantener Ella sola No 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 Con la chicha No Con la chicha No Ahorita Ahorita Así como están Tal vez nos pueden mantener Pero Ya De unos 8 o 10 días Ya no Porque ya están más grandes Y ya comen más Son 6 Son 6 cachorros Y para mantenerse Son las puras chichas No se puede Ahí verdad Los amigos inscriptores Que Van a ver este video No sé si nos pueden ayudar A ponerle nombre A estos perritos Verdad Por ejemplo Por ejemplo Estas hembritas Son 3 hembritas Son 3 hembritas Y 3 varoncitos Ahí nos pueden decir Ellos Que nombre Les podemos poner Ese está chulo Este Ese está bien chulo Y este otro también Ese está chulo El perrito Y ahí ya le dimos Una pequeñita comida A la perra Para mientras Está la hora del almuerzo Ya ponemos Ahí a A los perritos A mamar Esto no hay a la chicha La negrita No hay a la chicha ¿Qué ves con el monito? No le dejan chicha a la negrita Como no Aquí está una Pero no la hay Pero es que no tiene mucha leche Tiene sequita la chicha Sí Porque como no Y lo que no ha comido Que es burro O sea Lo que no ha comido No bajarle Echan antes También teniendo Los perritos Así Miren Ve como Este chula de perra Porque lo bonito Es que no salió brava Al contrario Yo creo que esta perra Está agradecida Por verla encontrar Y cansada A pesar de la clase De chucho Que es Porque como que Es bien Bonita La clase Ya con los perritos Teniéndolos aquí Ya no se va a ir No me los hayamos Ahora en la cueva Porque como dijo el señor Que los había sacado Porque estaba una culebra Y vieras Como se metía en las cuevas Buscando a ella Ajá Se metía en las cuevas Buscando Como que algo Ajá Y esas masacuatas Que le llaman Se comen Ella viera Como se metía en la cueva Allí buscar Y buscar Y buscar Y buscar Y las masacuatas Se los comen Aquí vamos a tener Estos perritos Aquí vamos a visitar Este está bien chulo Mira como se pone Mira Está bien chulo Y este parón Vea Ese está chulo Ese perrito Bueno vea Ahí está Enrique Teniendo la perrita Para que puedan Amar los chuchitos Hey Chulada tiene De perritos Esta chucha ¿Dónde lo podemos encontrar? Pobrecita De ahora en adelante Nosotros lo vamos a cuidar Y estos perritos Pues vamos a hacer Todo lo posible Para que se críen todos Que no vaya a morir Ni uno ¿Verdad? Le vamos a dar comidita Vamos a hacer Lo que podamos Allí ¿Verdad? Para que estos perritos Puedan estar En una mejor Atención Y una mejor calidad De vida Así que Allí Les pedimos A ustedes Amigos suscriptores De que Nos pueden ayudar A ponerle el nombre A estos perritos ¿Verdad? Son tres y tres Tres brones Y tres hembras ¿Verdad? Y así pues De esta forma ¿Verdad? Rescatando a esta perrita ¿Verdad? También de un gran peligro Que tiene en el monte De un gran peligro Que tiene en el monte Que se podían comer A los perritos Algunas culebras O podía pecarlos Un alacrán Pues gracias a Dios ¿Verdad? Dios ya lo hace De que mandó Allá al señor A traer leña Y encontró a la perra Y nos vino a decir A nosotros Entonces La fuimos a rescatar Y queríamos compartir Este bonito video Con ustedes Así llegamos al final De este video Pues y nos veremos En otra próxima ocasión ¿Verdad? Ya cuando los perros Ya estén más grandes Y ahí vamos a estarle Mostrando ¿Verdad? A los perritos Cómo van creciendo Cómo se van desarrollando ¿Verdad? Así que Nos veremos En una próxima ocasión Así que ahí estamos ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad?